Bueno, pues Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana, tuvo el día de ayer una conversación muy extensa con José Ramón Fernández, nuestro compañero Niñez Pien, y vamos a repasar algunas de las frases más interesantes que nos dejó esta plática. Las frases de Osorio. Ok, vamos con algunas de ellas. El 7 a 0 está superado, olvidado no, superado sí. Ok. Es como perdono pero no olvido, ¿no? Sí, pero hace bien. Perdón, perdón. Hay que aprender, ¿no? A ver. México avanzará en confederaciones, el mejor partido para ganar es contra Portugal. Está Rusia también en su grupo, que hacer local es un rival complicado, ¿eh? Por supuesto, aunque no se gane la Copa Oro, si logramos consolidar cuatro jugadores será positivo. Creo que hay que ganar la Copa Oro, ¿no? No va con su equipo de lujo, pero tendría que decir vamos a ganar la Copa Oro, o aunque no ganáramos, o sea, vamos a hacer lo posible por ganarla. Bueno, el fútbol de Costa Rica ha crecido, pero no está a la altura del mexicano. Ojo, no hay que confiarse, importante, a lo que está en el comentario. No, 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 como selección. Estoy de acuerdo. Si lo vamos a la pasada Copa del Mundo. Ah, claro. Fue más exitoso Costa Rica, ¿no? Más importante los logros. Sí. Continúa. Dice, en la prensa, en todos lados hay buenos regulares y de los otros. ¿Y de los otros? Esa es como la película de Paul Kidman, que había unos fantasmas. Los otros se llamaban. Sí, sí, sí. No, no se refiere a eso, ¿no? Muy bien. Y el fútbol mexicano sigue siendo el número uno en CONCACAF. Consta que no se refirió al gigante, pero sigue diciendo que es el mejor. Bien. ¿Qué te parecen los comentarios de CONCACAF? No, bien, bien. Este, creo que lo que dice es, en términos generales, muy coherente, sencillo, no se meten mayores complicaciones. No estoy de acuerdo con eso de lo que vimos, ¿eh? Lo de la Copa Oro, ¿no? Con que sacamos, con que digamos, cuatro jugadores. No, no, yo creo que la Copa Oro se tiene que ganar, ¿no? Y aunque no sea el equipo de lujo por el asunto de las confederaciones, creo que se tiene que ganar. Y sí estoy de acuerdo del asunto de Portugal. Va a ser un partido bien atractivo contra el campeón de Europa. Y yo creo que México le va a ganar a Portugal. Ya había Cristiano, mira. A ver. Pero sacándole brillo a las... ¡Ándate paseando! ¡Zapatillas de Osorio! ¡Híjole, bueno, no cuesta nada! Te va a dar terror. Ya se asustó cuando se enfrentó a la América, ¿verdad? Dijo, este es el fútbol mexicano. Sí, no, me salió corriendo. No, bueno, pues a ver. Confieso que cuando Osorio llegó a la selección mexicana hubo dos cosas que básicamente no me gustaron. La primera y la más importante son los inventos, sus cambios de posiciones con los jugadores en el campo, sin duda. Pero la otra que nunca me gustó mucho fue su forma rebuscada de hablar. Sin embargo, creo que en ese aspecto ha mejorado. Y lo noté precisamente el día de ayer. Yo de entrada te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con las cosas que dijo. Y de hecho creo que desde el famoso 7 a 0 tengo la impresión de que no sé si es que se sintió muy vulnerable, pero lo veo más asentado, con los pies más puestos en la tierra. Y era la impresión de que lo bajaron de las nubes, digamos, por así decirlo. Lo cual está bien. A veces uno necesita un buen trancaso para aprender, crecer, madurar y desarrollarse. Lo cierto es que le aplaudo todas las cosas que dijo, pero eso sí, para mí pasó de ser un parlanchín a ser un verdadero filósofo y pensador. Pero ahí está, en el baño. Ah, no, 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 es el pensador, es el pensador. Sí, siempre se ha reconocido, pues le ha reconocido su trabajo y dedicación. Ahora ya también consiguió las palabras adecuadas. Lo único que le falta, bueno, es dejar de inventar, como siempre, pues con esto de las alineaciones. Pero bueno, ahí le vamos, ¿no? Ahí vamos paso a paso. No, 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 yo creo que va a ser... Finalmente encuentra su cuadro, porque sí me parece que está todavía tratando de acomodar, ¿no? Yo creo que va a ser un verano exitoso para el tríe. Ojalá y así sea. Estamos con ustedes en ESPN Digital.